El perreo reinaldista, el bravo, el enamorado de su casa, casa Hey, seguimos con este perreo reinaldista sabroso Esto está listo, esto está bello Va encima con todo Esta es la canción que te llega el alma, te llega el corazón La que te hace, ya está la platica, y vente los marranitos Que este es pa' bailar, que este es pa' gozar, el volumen uno Que te va a peluca, que este es pa' bailar, que este es pa' gozar, el volumen uno Que te va a peluca, Julia Ferreo, que te va a tocar DJ Reynato, te lo va a animar, que este es tremendo, te lo va a vacilar El yacarrío, te lo va a cortar, te lo va a cortar Y a estas le dicen, se cambiaron los papeles Y mi mujer me pega por mi bien, idioto, boca y pan No tengo ese, escuchando otra vez, venga, venga y escucha el volumen uno, idioto Aquí está Reynato Yey para todos ustedes Oscar Pérez y su hijada Caicillo Ara De Cisterac y El Negrito Kevin García en Los Almendros Jesús Rivera en Suan, el Atlántico Cuando empezaban a jurar de serme fiel Y saludando a el disco y a Robert y el propio monja Alguien llama que desean sentir por mí ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ya lo nuestro se acabó Y del cuento todo esto terminó Oye, Daya, la gente de Betulia Y soy feliz, que tú te fuiste, que soy feliz Sigue girando la ruleta Y soy feliz Se cambiaron los papeles Y ahora sufres no temerme a ti Cris Carval, el propio manter Corozal Este es la prueba de lo que me hiciste a mí Para encima con todo, ¿eh? Desde los estudios Vida Records Y compadre DJ Balto Original, original Dice Que nada sirvió que yo te amara Julio Jiménez En Los Palmitos Y compadre Mento Y el Gran Lobo Ana Álvarez En Bogotá Mi compadre Luis Berborges Conozal DJ José Rodríguez Entre Producciones Oscar Montre Robertinho El Punto Frío Oye Jorge Sánchez Y la Pizzería J.J. Fue Don Jim El Primo Yair Cruzate Y el Super Jao Néstor Fuego Y la Barbería La Pama El Punto El Piquete No hay una capa Un J.J. Por ahí Los J.J. Vamos, J.L. Vamos, pila, 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 pila Rumba, rumba Júgate Te caíste Júgate a la ruleta Y perdiste Que, 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 que Vamos, ponle pasile Ponle, ponle el peluque Júgate Te caíste Júgate a la ruleta Y perdiste El que ganó Fui yo Fui yo Mami, el que ganó Fui yo Fui yo Aquí el que ganó Tú y yo Tú estás más perdida Que la cartera de Tarzán Rey, rey, rey Reynaldo DJ Ya está reído Mira que te metes Le peluque, le peluque, le peluque Tú jugaste Te caíste Júgate a la ruleta Y perdiste El que ganó Fui yo Fui yo Fui yo Super fiel Y su hija Fichel Sofía Fui yo Fui a la ruleta Y perdiste El que ganó Fui yo Fui yo Mami, el que ganó Fui yo Fui yo Se cambiaron los papeles Ya se cambiaron los papeles Y ahora tú ves No tenerme a mí ¿Cómo dice qué? Y ahora mira cómo duendes Y tú ves la prueba No bueno se repite, se repite, se repite Ey, ey, ey Río Rey, 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 rey Reynaldo DJ Ya está Mami, el que ganó Mami, el que ganó Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo faites Ay, ay, ay 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 Huele, perro Te jugaste Fuiガiste Júgaste hasta la ruleta Y perdiste Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ey, ay Ay, ay Ay, ay Arturo Jai Ana Yes En El que Ya mira Mira como duele, esta es la prueba de lo que me hiciste a mí. Marisa Santiago, yo no te quiero. Tú jugaste, te caíste, te jalaste a la ruleta y perdiste. Es Basile, es Basile, le peluque, Julian. Es Basile, le peluque, ¿qué? Tú jugaste, te caíste, tú gaste a la ruleta y perdiste. Oye, Laura Díaz, saluda a Maquén. En el Piñal, se cambiaron los papeles, y ahora sufren no tenerme a mí. DJ Julián, el emperador de AMT, con Rufy, Isaias Menaes, el papá de Alexandra e Isabela. Pa' encima, ¿qué? Mi hermano.